Mi nombre es Joan Sebastián Vaquero Quiñones, pertenezco a la Liga de Vallecaucana de Tenis, tengo 16 años y estoy aquí en la ciudad de Armenia. Bueno Joan, hablemos de lo que ha sido esa sensación de haber estado acá en Armenia, estar participando en el campeonato internacional. Pues fue una sensación buena, aunque estuve muy bien físicamente, relativamente en todo lo general. Me gustó mucho el torneo después de mucho competir, que fueron 7 meses, 8 meses, no sé la verdad, que fue primero a Medellín y luego a Armenia, que fue dos semanas estupendas, 10 días con amigos, conocidos, conocer amigos, súper chévere. Joan, ¿cómo fue todo ese proceso? Dices que fueron 6, 7 meses de no haber estado jugando, pero que obviamente ustedes tienen que seguir entrenando, tratar de mantenerse. ¿Cómo fue todo ese tiempo de pandemia? Pues más que todo era un poco aburrido, porque estar entrenando, y no estar en competencia, pues es un poco maluco, pero pues gracias a Dios hizo dos torneos, que fueron súper genial en estas dos semanas con todo el mundo. ¿Cómo fueron esos entrenamientos? ¿Qué hacía? ¿Con quién entrenaba? ¿Le pegaba la pared? En pandemia, no, yo hice una pelotica con cuerda, estuve pegando, la bola se me volvía. Estuve así como por muchos, dos, tres meses, y ya el resto sacamos una cancha privada, y ahí le estamos dando físico en casa solamente, y todo estuvo súper bien. Bueno, cuando le dijeron, hay un torneo, hay forma de salir, ¿cómo fue eso? Yo grité de una, de una grité, o sea, cuando me mandaron, me llegó un mensaje a la gmail, torneo de Medellín y Armenia, no, yo salté de la emoción, esperaba entrar al torneo y salté de la emoción. Bueno, y lo que fue ya cuando conoció el cuadro de Medellín, cuando vio con quién se iba a enfrentar, cuando se dio cuenta también que era torneo internacional, internacional, que no era solamente por los puntos, sino que venía a jugar desde afuera. Pues, en Medellín me tocó, pues, primer torneo nervioso, siete meses sin competir, partido duro con uno aquí de Colombia, y el segundo partido con un argentino, que era la siembra uno, y gané. Y luego me tocó con uno de USA, o sea, no me tocó, sino solo con un colombiano. Y en ese perdí, y acá también me tocó otra vez con el argentino, y perdí. Pero todos los torneos estuvieron súper chéveres los dos. Bueno, ¿qué fue lo más difícil, lo más complicado? Aparte, digamos que los nervios, pero hablemos de la parte física, ¿qué fue lo más difícil de volver a estar en la cancha? Más que todo, como salió un partido de cuatro horas, tres horas y media, y volver a recuperarse, hidratarse, eso fue súper difícil. Porque de repente uno no tenía un desgaste como de ese tamaño. Ahí me tocó tres días, tres partidos de tres horas y cincuenta seguidos, y me tocó un desgaste súper difícil. Y pues aquí ya estoy para mejorar, seguir entrenando para los torneos. Bueno, Joan, ahora hablemos un poquito de, digamos que de la otra cara del tenis, y hablemos de quiénes son sus entrenadores, quiénes han sido sus entrenadores, quiénes son los que han traído hasta dónde está ahora. Mi entrenador oficial es mi papá, que me entrenó desde los cuatro años, de físico es Jorge Barragán, que es de Skolsanita, que se apartó y está en otro equipo. Y mis entrenadores, que ahorita con los que yo voy compito, es Pablo Hurtado, que es de la liga, y estoy con la liga Vallecaucana entrenando allá. Bueno, contémosle también a la gente cómo ha sido ese trasegar de Joan, qué torneos ha participado, cuáles han sido esos logros importantes. Esos logros importantes, a ver, pues he tenido varios, COSAT, ITF me fue muy bien esta semana, te hice cuartos, que me fue súper bien, primerita y te fue que jugué en toda mi vida. Y me fue súper, gracias a Dios. Y el logro que fue en G1 en Cali, COSAT, que fue en Semi, y uno de Antioquia G1 Nacional, que me lo gané. Ok, bueno, y termina esto, ya nos vamos de Armenia, bueno, ustedes siguen trabajando, siguen... Pre-temporada. El año está casi por acabar, pero ustedes no paran. ¿Qué viene para usted? La pre-temporada, y pues estamos ahí haciendo algo como para ir a Estados Unidos, que estamos sacando todos los papeles para irnos con otros deportistas. Gracias.